Las muertes por mordedura de araña no son muy comunes, pero sí, en realidad existen, pocas pero existen. ¿Sabes cómo reconocer de una araña muy peligrosa a otra que no lo es? ¿Sabes qué hacer en el caso de una mordedura de araña? Hoy vamos a hablar de las arañas mortales. 8 de cada 10 hogares tienen en su interior arañas. Es una cifra bastante alta. Esto se debe a la falta de limpieza en los hogares. Muchos hogares no son limpiados durante semanas, incluso hasta meses. Y las arañas se acumulan en los lugares más oscuros y húmedos de la casa. Otra de las cosas que debemos decir, las arañas no pican. Tienen un piquete que nos puede hacer daño. Lo que tienen son colmillos. Tienen un par de colmillos por los cuales inoculan el veneno que tienen. Cuando nosotros normalmente encontramos lo que creemos que es una araña muerta, en realidad no lo es. Es la piel de la araña. Al igual que una serpiente, estas arañas o las arañas en realidad mudan de piel cada cierto tiempo. Y es cuando nosotros encontramos estas supuestas arañas muertas. Nosotros no somos presa de las arañas. Las arañas usan normalmente sus colmillos para atacar insectos que luego los van a devorar. Pero en este caso, cuando nos ataca a nosotros es por casualidad. Es por un accidente. La araña más común en el hogar es la araña Loxoceles laeta. Y es justamente la araña más mortal. La araña más peligrosa. Esta araña, que también se le llama la araña violinista porque tiene un diseño de un violín en la parte alta del tórax. También se le llama araña marrón o araña casera. Incluso, como digo, se le llama araña casera porque es la más común en el hogar. Estas arañas normalmente, como dije, están en los lugares más húmedos y más oscuros del hogar. Se suelen reproducir y quedar muchas veces en los cajones donde está la ropa, se introducen en la cama, se introducen dentro de los zapatos y nosotros ni las vemos. Podemos introducir un pie en un zapato, nos muerde y lamentablemente no sabemos a veces ni qué es lo que pasó. Esta araña Loxoceles laeta, la araña marrón, suele medir hasta 2 centímetros y medio como máximo cuando está en nuestras casas. Se sabe que esta araña en el campo llega a medir hasta 5 centímetros y suele ser mucho más peligrosa y mucho más agresiva. Las arañas normalmente tienen entre 6 y 8 ojos. En realidad, esta araña, la araña marrón, tiene 6 y suele tener una vista bastante pobre. La araña Loxoceles suele poner un ovillo de huevos con aproximadamente 100 huevecillos. ¿Y qué es lo que produce esta araña Loxoceles? Lo que primero vamos a ver son los colmillos, dos pequeños agujeritos en la piel. Posteriormente la piel se va enrojeciendo, la piel se pone bastante, bastante caliente. Hay dolor, casi como el de una quemadura. Podría causar dolor de cabeza, náuseas, fiebre. Incluso más adelante podría ocasionar necrosis, es decir, perdemos tejido de la piel. Lo cual hay que posteriormente reemplazarlo en una cirugía, una cirugía plástica. También podría ocasionar insuficiencia renal, sangrado urinario, asfixia, amputación de una extremidad. En el caso de niños sobre todo, podría ocasionar la muerte. Otra de las arañas que podría ocasionar accidentes graves es la viuda negra. La viuda negra, y justamente se le llama así, porque suele matar al macho luego de la reproducción. Como les dije, esta araña no está normalmente en los hogares. Más bien está en las afueras de los hogares y suele esconderse debajo de las hojas, debajo de las piedras. El veneno de la araña negra es neurotóxico. Puede ocasionar temblor de las manos, arritmias, taquicardias. Podría ocasionar también angustia. Es muy común que cause mucha angustia y esa sensación de que te vas a morir. Y finalmente, en niños también podría ocasionar la muerte. Otra de las arañas comunes que puede afectar a la población es la araña tejedora. Estas arañas, si bien es cierto, no ocasionan graves consecuencias. Sí, pueden asustarnos y pueden dejarnos una mordedura bastante dolorosa. Estas arañas son aquellas que encontramos en los arbustos, en los árboles, en las plantas. Son bastante grandes y tienen las patas bastante largas. Suelen tener colores amarillos, anaranjados, plateados, son coloridas y las encontramos generalmente en los parques. Y por eso debemos tener bastante cuidado con los niños al momento que van a jugar a los parques. Estas arañas, la araña tejedora, suelen tener enormes telarañas dentro de los arbustos. Es precisamente esta telaraña con la que cazan diferentes insectos que le sirven para su alimentación. Otra de las arañas que son bastante comunes en los hogares son las arañas, a las que las llaman las arañas patonas. Esas definitivamente no son nada peligrosas. Generalmente están en las partes de arriba, en los techos, en las esquinas de los techos. Y suelen hacer pequeñas telarañas con las que captan a los insectos posteriormente de los cuales se van a alimentar. No son peligrosas, no tenemos que tener mucho cuidado y son bastante fáciles de detectar y diferenciar de otras arañas. Porque estas arañas precisamente son casi, casi puras patas. Sus patas son extremadamente largas y su cuerpo es bastante diminuto. ¿Y qué hacer en el caso de una mordedura de araña? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es el orden? ¿Cómo tenemos que actuar ante una mordedura de araña? Lo primero que tenemos que hacer es no subestimar ninguna mordedura. Cualquier mordedura de araña podría ser peligrosa. En segundo lugar, lo que tendríamos que hacer es mantener la calma. Si nos alteramos, podríamos estar transmitiéndole innecesariamente una alerta al paciente. Y si nosotros somos el paciente, tenemos que tratar de relajarnos y mantener la calma en todo momento. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer es quitar todo lo que apriete en el cuerpo. Anillos, corbatas, correas. Si la mordedura fuera en la mano y nosotros tuviéramos un anillo en él, la mano se nos puede hinchar de tal manera que ese anillo no salga y no permita bien la circulación de la sangre. El cuarto punto para atender a un paciente es lavarle la herida con agua y jabón para evitar una infección bacteriana secundaria. Apenas tengamos una mordedura o una picadura de algún insecto, tenemos que lavar la zona con agua y jabón. Si es posible, el quinto punto es atrapar al causante. Si es posible. No es totalmente indispensable, pero sí puedes atrapar el causante. ¿Por qué? Porque el médico que te atienda posteriormente en un centro de salud va a querer saber cuál ha sido el causante para poder aplicar el antídoto. Por ejemplo, en el caso de la araña loxoceles laeta, hay un antídoto que es la antiloxocélico. Por eso que es importante, no sumamente indispensable, si es que se puede atrapar el causante de la mordedura. En unos instantes vamos a mostrar cómo hacerlo, sin ningún riesgo y sin ningún peligro. Y el último punto, el sexto punto, es llevarlo a un centro de salud inmediatamente, para que un experto, un médico pueda evaluarlo y ver cuál es el tratamiento que necesita el paciente. Yo tengo un pequeño almacén en el patio de mi casa, donde guardo absolutamente todas las cosas que son indispensables para más adelante. Ahí tengo una parrilla, tengo una llanta de mi vehículo, tengo un cooler, tengo las herramientas con las que trabajo los fines de semana en mi casa. Y ahí es generalmente donde se podrían acumular. A pesar de que se pueden acumular en los cajones de las cómodas y tal, lo más común es que se acumulen en este tipo de almacenes, donde generalmente no los limpiamos durante mucho tiempo. Yo particularmente limpio este almacén cada dos meses, pero lo he dejado un poco más de tiempo. Ya tiene como cuatro meses precisamente para hacer este video. Así que, acompáñenme. Ok, ya estoy en el depósito de mi casa. Acá acumulo un montón de cosas. Normalmente, como les dije, lo limpio cada dos meses. En este caso, lo he dejado aproximadamente cuatro meses por justamente realizar este video. Otra cosa que les quería mostrar es esto. Les dije que les iba a enseñar cómo atrapar una araña. Para, obviamente, llevarla al centro de salud, en el caso de una mordedura. Solamente necesitas un pequeño depósito y una hoja de papel. Yo ya limpié mis guantes. Ya sé que por dentro no hay absolutamente nada. Ya están completamente limpios. Los he limpiado antes de empezar. Porque también, imagínense, después de todo lo que nos estamos cuidando, meter la mano y que te enguerda una araña. Esta es la protección ideal porque no sabes con qué te vas a encontrar. Al momento de que estés agarrando, por ejemplo, acércate, por favor. Estés agarrando la llanta, agarras de acá y no sabes si adentro pudiera existir una araña. Así que vamos a ir sacando las cosas. Calculo que si vamos a encontrar, es debajo de esas cajas. Es justamente una esquina. Es un lugar húmedo. Es un lugar oscuro. Entonces, es ahí precisamente donde podemos encontrar. Fíjense aquí. Es precisamente lo que les digo. No es una araña muerta. Es la muda de una araña. Es que una araña ha perdido su piel naturalmente y le ha salido otra piel. Miren, justo aquí. Es una viuda café. Es de la familia de la viuda negra. Su mordida puede causar incluso náuseas, vómitos, un dolor bastante grande. Aquí está. Está tratando de ubicar algún sitio donde esconderse. Tiene colores marrón. Generalmente es lo que podemos encontrar en las casas, en los almacenes de las casas. Les voy a enseñar cómo podemos hacer para capturarla. En el caso de una mordedura de araña, va a ser necesario. La idea es poner la hoja debajo de la araña y tratar de que se trepe en ella. Dejarla más o menos como a la mitad, taparla e inmediatamente cubrirla. Y ya la tenemos. Es una cuarta de las arañas, ¿no? Hacerse las moribundas, las muertas para que un depredador no las pueda capturar, ¿no? Para que crean que está muerta. En este caso sí se hace un poquito la que está herida. Es una viuda café o viuda marrón. Bien, acabamos de terminar de hacer toda la limpieza del almacén. Hemos sacado muchas de las cosas que estaban en la parte inferior. En realidad ha estado infestado de muchas arañas pequeñitas. No hemos encontrado la Loxoceles. ¿Qué voy a hacer con esta araña? Yo tengo la posibilidad, digamos, de poder llevarla y dejarla lejos, en un lugar lejano, en el campo. Para los que puedan hacerlo, háganlo. Es un animalito que vive de los insectos. Nosotros no somos su presa. Y como les dije, es un accidente que ella nos muerda. Así que si pueden, llévenla a un lugar más o menos lejano donde puedan dejarlo. Un lugar donde no haya otras personas, donde no haya población. Un lugar del campo, por ejemplo. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Espero les haya servido. Gracias.